A mi espalda, la entrada de la localidad de Chorotis, completamente anegada. A partir del 8 de mayo, le llovieron casi 250 milímetros, que eso completó unos 600 milímetros en 10 días. Eso dejó totalmente anegado a Chorotis. Al oeste de Chorotis se encuentran las vías del ferrocarril. Hasta ahí se puede llegar en vehículos. Luego, este tramo lo hacen a pie o la municipalidad manda un tractor o una camioneta para acercarlos. Canal 9 recorrió la localidad de Chorotis en un cuatriciclo, que es el único medio que anda dentro de las calles de la localidad. Es admirable. Estoy trabajando del viernes 15 de mayo, que estamos trabajando acá. Y bueno, hemos recorrido todo lo que es la zona rural, llevando donaciones, mercadería, agua mineral. Y después acá en todos los barrios también. Hemos recorrido casi todos los barrios, dando ayuda a la gente que más necesitaba. Y bueno, acá seguimos trabajando todavía. ¿Este vehículo casi lo tapaba el agua? Ah, sí, el cuatricio este, sí. En parte teníamos casi 60 centímetros de agua en el camino. Y bueno, igual cruzábamos, llevábamos sin el carrito, llevábamos con el cuatriciclo, donde había mucha agua y llevábamos 10 bolsones de mercadería y 4 pares de agua le podíamos cargar. Y con eso llegábamos a todo lo que es la zona rural, el campo, la gente que no podía salir. Vivimos unos días desesperantes para la comunidad de Chorotis, en el cual desde el primer momento tuvimos codo a codo con la municipalidad, poniendo a disposición el personal y móvil que tenemos. Así mismo quiero destacar que personal de la visión rural y 911 Villángela vinieron con su móvil y se pusieron también a colaborar con el municipio y con las personas acá inundadas. ¿Habían visto alguna así tanta agua como esta vez? No, yo no. Lo que sí sé es que, bueno, en la época que hicieron las viviendas no levantaron el terreno, que fue en el gobierno radical. No levantaron y por eso, bueno, hoy tenemos la consecuencia de que esa parte es baja y por eso es que hoy tenemos agua en las viviendas. Mal, feo, nos entró mucha agua en la casa, se echaron a perder algunos muebles, colchones, camas. Ando a Marcelo, nos vino a visitar, vio cómo estaba en nuestro hogar. Y le hemos traído, justamente aquí, teníamos que haber venido ayer traiéndole las cosas, pero tuvimos, quedamos empantanados en el barrio 30 viviendas. Y bueno, no pudimos y estas cosas que quedaron anoches en una casa, le vinimos a traer a la señora. Ahora, mientras, también quiero aclarar que fuimos filmadas y mientras nosotros andábamos empantanados, la oposición nos filmó todo el tiempo. Y por eso quiero aclarar que las cosas que quedaron ahí están entregadas ahora en la casita de esta señora. Gracias.